Bienvenidos a World al Minuto. Yo soy Mai Sunshine y esto es el resumen del primer día de la fase de play-ins. Gracias a un super imparable, la escuadra europea de Mad Lions Koi arrancó pisando fuerte luego de derrotar a Vikings por 2 a 0. Por otro lado, PSG Talon superó Open Gaming por 2 a 1. El campeón de la PCS pudo recuperarse de su dura caída en el juego 1 y de la mano de Maple remontaron la serie. Este jueves 26 arrancamos con el duelo entre Gummy Hawks para después tener a nuestro Movistar R7 enfrentando a Hunter Thief, una serie que por nada del mundo te debes perder. Y con esto me despido por ahora. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte de nada. Yo soy Mai Sunshine, nos vemos en Worlds. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!